Ya podemos generar nuevas tecnologías, sistemas más robustos, más grandes, con más tecnología que nos permiten ubicar más a nivel militar, tener una mayor tecnología en el campo de los sistemas no tripulados. El sistema de aeronaves remotamente tripuladas ART Quimbaya es uno de los proyectos más ambiciosos del Ministerio de Defensa Nacional en el campo del desarrollo de la tecnología militar en aviación y en el que el mayor Omar Salas de la Fuerza Aérea Colombiana viene trabajando junto a su equipo desde hace seis años. Nuestro sistema ART Quimbaya está compuesto en este momento, o el desarrollo está compuesto por dos aeronaves, una estación de control y las antenas de comunicaciones que tenemos en la parte posterior. Ese es el sistema, cada aeronave está compuesta por su sensor, que es su cámara, que es la que le permite desarrollar las misiones de reconocimiento y de inteligencia. Este sistema ART no solamente realiza este tipo de misiones, sino que también vigila la infraestructura crítica y económica de Colombia y brinda apoyo a las operaciones militares de control fronteíso. Dentro de todas las evoluciones que ha tenido la Fuerza Aérea, esta es una muy grande, ya que la Fuerza Aérea tiene la capacidad de desarrollar su propia tecnología y utilizarla en el campo operativo. Con este desarrollo, Colombia se sitúa a la par de naciones como México y Brasil, siendo estos tres países los únicos en Centro y Suramérica con la capacidad de generar tecnología militar de guiado y control de estas características. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!